Yo sé que esto quizás es un backtrip, pero tengo que tocar el tema porque yo pienso que en la mente y en el corazón de la gran mayoría de tus fanáticos, tú estuviste ligado con una figura bien importante, me refiero por supuesto al primo de Gincho. Inclusive, la última vez que estuvo aquí, estuvieron ustedes dos en ese mismo sofá, juntos. Exacto, exacto. Para mí, él murió en un accidente de motora, ¿no? Donde fue el trajo. ¿Qué tú pensaste? Ese video, algo bien gross pasó con ese video que empezó a regarse por... Yo vi el video después, yo no lo vi al momento. Fueron muchas cosas que pasaron antes de eso. O sea, mucha gente no sabe lo que en verdad pasó. Todo lo que pasó, el proceso, el transcurso, ¿me entiendes? Ese día, sábado 28 de mayo, nosotros llegamos viernes, que se supone que no hubiésemos ido ni para allá. O sea, siempre hay cosas, siempre hay unos obstáculos. ¿Tú estabas ahí en la corrida? Siempre hay unos obstáculos. Es que todo como, después de su muerte, uno empieza a buscar dos semanas antes, ¿qué pasó? ¿Qué pasaron? ¿Qué él hizo diferente a que no hacían regularmente? Que hubieron muchas cosas diferentes que no se hacían. O sea, y todo fue como una despedida. Para ese momento. Exactamente. Todo fue... No sé si llegaste a ver el video de que dos semanas antes de su muerte, yo hice un video con él en una barbería donde tú te quieres hacer famoso y yo le doy dos tiros. No me acuerdo. Yo llevo un mensaje, mi gente, apoyen en vida, porque después de muerto no es válido. Como él cayó en el piso, sí mismo cayó, de verdad. La forma que él cayó tiros en el piso. Y ese video, que fue un video llevando un mensaje. Todo empezó por ahí, dos semanas antes. Cuando él me dice, eso fue miércoles. Nosotros viajamos viernes. Miércoles me dice, Hacho, no quiero que vaya para la corrida, papi. No me han pagado esto, lo otro. No, vamos para allá. Yo, pues está bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos para Puerto Rico porque mi hija cumpleaños. Ese mismo día sábado. La hija de él. Entonces, pues cuando el jueves me dice, Mira, ya me sacaron el paseo para el viernes. Y yo, ¿en serio? Sí, ya, ya, vamos para allá. Dale. En el avión me dice, Marca una foto. Una foto en el avión. Dale, papi. Me tiró la foto. Nunca. Hemos viajado con cojones. Sí, sí. Nunca nos habíamos tirado una foto adentro. Sí, una foto de tú y yo juntos para recordar este momento. Exacto. Me va a hacer falta. Entonces, son cosas que yo vi como que no se hacían. Llegamos. Anyway, llegamos allá a Filadelfia. Que es cierto. Entonces, lo llamo. ¿Me da este para que busque este? Tengo un banshee. No, no, porque me van a dar un raptor y yo, este, hincho, coge el banshee. Yo no sé qué es el banshee. Dame el raptor a mí. El raptor es el full track. Donde él se estrelló. Entonces, yo le digo, no, dame el raptor a mí que yo soy más grande porque me voy a ver como un oso montado, un banshee que es más pequeño. Un banshee que está limpiando y eso. Yo no sé, en verdad, yo no, el que me manejo a manejar el full track fue él. Entonces. ¿Él fue el que te enseñó? Sí, él fue el que me enseñó. Todo, cómo se tiraron los cambios, todo eso. Ahí fue que yo aprendí a manejar por él. Entonces, le digo, dame el rato. Y me dice, no, papi, que yo quiero wilear. En el banshee no puedo wilear. Yo le dije, pues está bien, no hay problema. Llegamos al hotel viernes. Ya, ya era de noche. Mira, vamos a anguiar. Me dice que no. Que no quiere salir porque él sabe cómo yo me pongo. Me pongo a beber y me quedo ahí hasta las tantas. Él me dice que no quiere ir. Pues está bien. Llegó a las tres de la mañana. ¿Tú te fuiste solo? No, yo me fui yo y el otro pana. Ajá. Que andaba con nosotros, Reiner. Pues nos fuimos a vacilar un ratito. ¿Qué es cierto? Y como a las tres de la mañana, llego y todavía está despierto. Pero está hablando con sus hijas. Entonces, alrededor de las cinco o seis de la mañana, él pone en Facebook en el estado. Duerme hoy y mañana verás la mano de Dios. ¿Qué? Y cuando yo, sabes, yo me di cuenta normal, pero a todas estas, ¿qué pasa? O sea, llevaba jueves, viernes, con la misma vestimenta. O sea, no se había bañado. Él estaba como lucido porque llegara ese momento, ese sábado del día de la corrida, porque él quería guilear. ¿Me entiendes? Entonces, a las ocho de la mañana, entra la Boriguel. La Boriguel. La muchacha que guilea. Ajá. Pues entra el cuarto. ¿Cómo entró? No se sabe. La puerta abrió sola del hotel. Entró mal allá. Hora y hora. Para irnos ya para la corrida, pero la corrida empezaba a las dos. Pero había que buscar las máquinas. Pues, ¿qué pasa? A él lo llaman. Mira, dale que está tu máquina ready. A hincho lo llaman. Y ahora eran ya las ocho y media, ocho y cuarenta y pico. Yo estoy durmiendo, pero estoy escuchando. Entonces, me dice, Maco, ¿qué tú vas a hacer? Papi, yo no voy a esta hora para allá. La corrida a las dos. Yo voy a ir al mediodía. Ah, no, yo no sé usted. Yo voy a buscar la mía. Yo la necesito probarla. Entonces, pues yo dije, pues dale. Cuando se va a meter a bañar, él abre la pluma, se quita la ropa. Rápido, a los dos minutos, lo llaman por teléfono. Mira, estoy aquí, baja. Le doy la pluma a prendía. Nunca se metió a bañar. Se puso otra vez la misma ropa. Se fue a la chancleta y se montó y se fue. A las diez. A las diez y quince, diez y veinte, empecé. ¿Usted? Diez y cuarenta y cinco. Llamando, 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 llamando a todo el mundo. Pero yo estaba dormido. Cuando me despierto, veo tantas llamadas perdidas. Me dice, mira, que es hincho el manejador del bully. Me dice, mira, que es hincho tuve un accidente. Ah, guau. Y yo, ¿cómo así? Pero estaba aquí ahora mismo. No sé, ahora. Pero espérate, espérate, espérate. Mala mía. La corrida era a las dos. Exacto. Y esto fue a las diez y pico de la mañana. Con las cámaras. Ok, dale. Pues, ¿qué pasa? Pues, cuando el manejador del me llama y me dice, mira, que hincho estuvo un accidente. Mira a ver qué fue lo que pasó. Me dieron que parece que se jodió las piernas otra vez. Pues, yo a toda esta, pues, me paro de la cama, empiezo a llamar. Llamo al que lo contrató. Le digo, papi, ¿dónde tú estás? No, voy de camino ya para el hotel para buscarte. Porque él, yo creo que se lo llevaron para el hospital. Le dije, pues, está bien, pues, necesito que me prestes el carro. Cuando llego, cuando él llega, mira, ya estoy aquí. Yo bajo con el pana mío, con Reiner, el otro, y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas para la corrida? Pues, estás loco. Voy a ir para la corrida. Voy a ir para la corrida. Pero, ¿tú tenías algún conocimiento de la gravedad del accidente? No. ¿Qué tú pensabas que había pasado? No, yo dije, ya, pues, se jodió las piernas otra vez, dije yo. Porque él tuvo un primer accidente donde se jodió las piernas. Que le pusieron tornillos o algo así. Sí, sí. Entonces, pues, yo dije, pues, yo voy para el hospital a ver qué es lo que está pasando y váyanse ustedes si quieren. Yo dije, el muchacho me dejó el carro. Llego allí y cuando veo está una muchacha que fue la que lo recogió a él. Yay. Que en verdad, esa se la vivió a fuego, a fuego, a fuego. Pues, ella está allí. Era la primera que había llegado al hospital. Yo llegué el segundo con el otro pana y mira, ¿qué fue lo que pasó? No sé, está grave, está en tuba, güey. Digo, ok. Pues, cuando sale la doctora, ya yo llevo ya dos horas esperando. Cuando sale la doctora, me dice, no pueden entrar, tienen que ser familiares. Yo le dije, pues, madre, él es mi hermano. Ok, pues, ¿cuál es su nombre? Le dije, mi nombre, normal. Y ella se hizo pasar por la tía. Me dice, está en tuba, lo hemos revivido cuatro veces. Él murió en el instante. Cuando él chocó, él murió casi al instante ahí. Ahí lo revivieron y lo montaron en la ambulancia. De camino volvió a morir. Lo revivieron. Cuando se llegó a la sala allá arriba, al cuarto, volvió y murió y volvió a revivir. La muchacha nos está diciendo, en verdad, la situación está grave, la doctora, la situación está grave, pero ya casi está estable. Yo, pues, normal, pues, yo ahí como que le bajo revoluciones, pues, está bien si ya está estable, porque ya lo bajaron ni que de... O sea, que siempre te meten al que... a las operaciones para después bajarte el cuarto cuando ya está estable. Pues, está bien. La tiba se va para adentro como ocho o dos horas más esperando y esperando y esperando. Mira, ya pueden pasar. Y yo, uf, por lo menos. Cuando entramos, ¿sabe que en vez de llegar directo al cuarto donde está? Se para alguien. La doctora nos dice, ¿se pueden sentar ahí un momentito en lo que viene otra doctora a hablar con ustedes? Ya ahí yo me desespero porque estoy viendo como que algo está pasando. Pues, cuando viene la otra doctora nos dice, mira, este, no lo hemos podido estabilizar. Está grave, en verdad, este, pero pueden pasar a verlo. Yo siento que ya no me quiso darle el palo de cantazo. O sea, todo fue poco a poco. Cuando yo llego que lo veo, que lo toco, está bien frío, pero congelado. Y todo en tu baú, saliéndole de la boca, en tu mitad con el suelo. Yo le vi toda la cara, esto lo tenía fuera de sitio, por aquí. O sea, yo lo toqué en todos lados, yo lo sentí ya duro y frío. Cuando la doctora me dice, por ahí viene el doctor que va a hablar con ustedes. Ya tú sabías. Sí, ya, porque ya yo lo siento frío, mira, hablame claro, este, el cuerpo está frío. Me dice, mira, no, no hay más break, no, no, el medicamento no lo he consumido, ¿me entiendes? Como que no, le he metido de todo, de todo, de todo y no ha pasado nada. No reacciona. Dice que el corazón tiene un 2%. No reacciona, no reacciona, no reacciona. ¿Qué quieres hacer? Ah, porque tú eres el hermano. Exacto, me dijeron todos a mí, ¿qué quieres hacer? O lo desconectamos, o quieres esperar. Y yo, pues yo quiero esperar, yo quiero esperar por lo menos un día. Me dice, no, yo lo más que te puedo dar son media hora. Pues dame la media hora. O sea, yo toda esta tenía, ¿sabes? La fe, ¿me entiendes? Pues dame la media hora, uno nunca sabe qué pasa. Pues cuando, ya a los 20 minutos el vino para atrás. Lo siento, no se puede hacer nada. Ahí yo llamé a la familia antes de desconectarlo y hablé con la mamá, con la esposa, le dije... Ya, cabrón, esa es la peor llamada del mundo. En verdad que sí. O sea, todo fue, todo fue bien difícil para mí, en verdad, todo... O sea, era algo que yo no podía, no me podía controlar, no sabía dónde estaba parado, era algo, me dio, en verdad, me dio fuerte. Me dio fuerte, cabrón, obvia. Yo siempre, digo, eh, estaba un poco cabrón, o sea, yo los veo, ustedes eran un, un dúo. Exacto. O sea, era el enano y el grandote, el maco y el primo de Ginchón. Es nuestro, como quien dice, es nuestro mejor momento para eso. Por decirlo así. Estaban hablando de la serie, ya estábamos haciendo lo de la película. La última vez que vino, estaban hablando de lo de la serie. Y ahora la estábamos haciendo, la íbamos a hacer con cámaras profesionales para tirarla por YouTube y todo eso, pero diferente. Más o menos el mismo concepto y todo. Éramos proyectos que teníamos juntos. que teníamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!